¡Hola! ¿Qué tal amigos de Por Ellas? Yo soy Jimenota y en este video les traigo la previa de la jornada número 2 de la Liga MX Femenil, en donde el conjunto de la franja recibe a Pumas Femenil. Veremos cómo queda este enfrentamiento. Recordemos que Pumas viene de ganar por 2 goles a 0 al conjunto de Xolos Femenil, mientras que Puebla no jugó su primer partido debido a que el equipo contrario, Santos Femenil, tuvo contagios por COVID-19 y entonces se tuvo que suspender este enfrentamiento. Así que harán su debut frente a Pumas. Hablando de enfrentamientos históricos, recordemos que la última vez que se enfrentaron en la temporada pasada, Pumas ganó 1 por 0 en cantera. Así que veremos cómo queda este enfrentamiento. Recordemos también que Puebla trae 6 refuerzos para esta temporada, así que será un enfrentamiento bastante difícil para las dos escuadras. No se pierdan de los detalles en Por Ellas. Hasta aquí mi reporte. Bye bye.